hola qué tal amigos cómo estamos aquí estamos haciendo un vídeo a ver qué tal nos queda este corrido perrón a ver a ver qué tal sale ok no somos profesionales pero la vamos a intentar a ver qué tranza la lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira porque son hombres completos nunca andan con la mentira y traen en su itinerario a los que traen en la mira cuando cumpleaños el jefe siempre salen los regalos unos le traen sementales otros traen carros del año otros arriesgan su vida y el regalo sale caro se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo era el que más le estorbaba y él emprendió su camino iba a rifarse su suerte a buscar aquel bandido tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado toda la gente del chaca por doquiera te ha buscado esta vez vengo por ti tú eres mi regalo caro se agarraron a balazos barbarino tuvo suerte en el rostro del bandido se dibujó la muerte y lo sube a su marquis para llevárselo al jefe discúlpeme usted señor estos presentes son caros abra la cajuela jefe este es mi humilde regalo ahí quedó un poco